En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Domingo 22 de septiembre del 2019, tenemos el Día del Humano Resonante. Ok, el kin o día número 72, en la secuencia 260 kines o días del sol kin. Portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestro centro y vamos a tener el equinoccio. Ayer dije que era solsticio, es un equinoccio, corrijo. Los equinoccios es cuando el día y la noche están en perfecta armonía, duran el mismo tiempo. Ese equilibrio, para los mayas son muy importantes, nos recuerdan los ciclos. Agradecer, mantener nuestra paz y armonía usualmente es el 21 de septiembre, inicia la primavera en el sur y en el norte el otoño. El humano es glifo maya número 12. El humano es el libre albedrío. Nos recuerda que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana, física. El espíritu, la energía se densifica. En esta experiencia sentimos más. Y a menudo aprendemos más o recordamos del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino. Amor, paz, armonía, compartir, servir. Pero otra cosa es caminarlo. Es por eso que el humano se relaciona al libre albedrío. Recordándonos el libre albedrío, las decisiones que tomamos. Los días humanos es muy recomendable tomar decisiones más conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Que la mayoría de las personas tomamos decisiones basados en lo emocional. Por eso encarnamos. Sentimos las emociones profundamente, ¿verdad? El espectro en la dualidad en un cuerpo físico. Y el humano nos recuerda a ser más conscientes. Porque la mayoría tomamos las decisiones basado en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. Si hoy en tu trabajo, en tu relación, en alguna amistad vas a tomar alguna decisión importante. Y estás en un estado denso, espera tranquilizarte y vas a tomar una mejor decisión. De otra manera se va a basar en lo emocional y luego nos arrepentimos. No es fácil. Suena fácil. En ese momento el ego es dile esto, hazle esto, contéstale esto. Así es. Por eso este camino del Zolkin, de camino a autoconocimiento, nos ayuda también a actuar de una mejor manera. Conociendo los diferentes arquetipos que hay, ¿verdad? Esta experiencia para los mayas se expresa de 20 maneras arquetípicas, 20 modos de comportamiento, patrones. Entonces, aspectado en sombra el humano puede uno, nuestro enfoque es nuestra realidad. Y si yo me enfoco en falta, mi mente me cuesta manejar mi mente y mi mente me maneja. Recordar que no somos la mente, es una herramienta. Pero si me cuesta manejar mi mente, la mente me va a manejar y va a estar comparando. Por eso cuando uno piensa en el pasado mucho se deprime. Porque el ego de la mente siempre está comparando cómo era mejor, etc. Y como ahorita si las cosas no van muy bien, nos hace sentir mal. Y si me enfoco en negativo no voy a obtener una vida positiva. Eso es segurísimo. El tonal 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es la vibración de sintonizar nuestra energía, de canalizar. Canalizamos otras energías para, pues, ser más conscientes en esta experiencia física. Tomar mejores decisiones. El tonal 7 es la vibración de canalizar, de resonar, sentir, vibrar. Con este tonal, en esta trecena maya, canalizamos, sintonizamos la energía, la vibración, para alcanzar el propósito que nos marca Simi, soltar, practicar el desapego. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Y lo hacemos con la energía del humano. Tomando mejores decisiones, evitando tomar esas decisiones basado en lo emocional. Utilizar más la inteligencia emocional. Y bueno, sentir, hay más. En este día podemos sentir otras vibraciones. Y bueno, sintonizarnos con ellas. Y absencia de prueba, no quisiera ir prueba de absencia. Si hay mucho más, nuestra visión ve un rango muy limitado de 400 nanómetros a 780 aproximadamente en el espectro de luz visible. Entonces hay muchas cosas que no vemos, pero podemos sentir, ¿verdad? Y conectarnos. La energía guía es la energía de la semilla, can. Clifo maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Acabo de comprar unas tortillas de maíz hechas a mano. Que vienen a ofrecer aquí, maravillosas. Es un alimento sagrado mesoamericano. En México, prácticamente casi en todos los hogares hay tortilla. Es parte de lo que comemos con tortilla. Y el maíz sagrado. Y el maíz, una semilla, es consciente de su potencial. Y nos invita a romper esas cáscaras, a realmente germinar y florecer, a llegar a ser lo que somos. Es la espontaneidad. Aspectado en sombra, podemos buscar mucho la seguridad y mantenernos como una semilla en seguridad. No tomamos riesgos y no crecemos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y se limita. King Análogo, el aliado del día, la mano. Manik, Clifo Maya número 7. La mano, Manik. Es una herramienta maravillosa que nos ayuda a crear, a realizar nuestros sueños, nuestros pensamientos, llevarlos al plano físico. La mano nos invita hoy a sanar el, nuestro aliado es la sanación. Si sanamos heridas del pasado y nos damos cuenta que todo lo que hemos transitado nos ha ayudado en algún nivel. El gran espíritu siempre nos brinda situaciones que nos ayudan a evolucionar. Quizá no es lo que más queremos, pero es lo que más necesitamos. La mano también es el autoconocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Aspectado en sombra, podemos postergar, fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Poder oculto de la luna. Muluk, Clifo Maya número 9. Y la luna es ese misticismo, esa sensibilidad, la espiritualidad y es el poder del perdón. La luna es el arquetipo del perdón, porque es la purificación emocional y nos recuerda que el perdón ayuda más a la persona que lo brinda que a la persona que supuestamente le estamos dando. Buen día para perdonar es un gran poder, nos empodera a perdonar porque sanamos realmente. Quina antípoda, el reto, el desafío es el reto de el viento, Ic, Clifo Maya número 2, el aliento divino. Y cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras y es el poder de la comunicación. Ese es el reto. Pensar bien antes de hablar, no hablar de lo emocional. Otro reto es aprender a guardar silencio. A menudo es mejor guardar silencio que querer tener la razón y entrar en discusiones que no ayudan. Pero es de sabios porque el ego nos dice, la vocecita, no dile esto, que se cree, no te quedes callada, no te quedes callado, etc. Que ser más conscientes. La mayoría de la vida vivimos inconscientes y no nos damos cuenta. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Ahí vamos vida tras vida inconscientes. Castillo Blanco Norte del cruzar, de la muerte, es el soltar. Practicar el desapego hasta del mismo desapego. Y el desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. En la año del mago magnético. Practicar la integridad. Unificar en la trecena maya o onda encantada de el enlazador de mundos. Recordando que un solking se divide en 20 trecenas. 20 semanas de 13 días. Para los mayas el tiempo son ciclos. Y son ciclos en ciclos en ciclos. Por eso luego son ruedas calendáricas. Y el enlazador nos marca ese propósito de soltar estos 13 días. Desde el 16 hasta el 28 de septiembre. Ese propósito tenerlo en mente de soltar quizás alguna situación, alguna relación. Van a ver las señales. Si nos soltamos, si nos apegamos a algo que ya terminó. Es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y crisis es igual a oportunidad. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Y aceptar lo que vivimos. Sea lo que sea lo que estamos viviendo es lo que más nos beneficia. Una de las mejores maneras para sufrir es no aceptar una situación que no podemos cambiar. Si no te gusta una situación, cambia lo que puedas en ti. Lo que no acepta. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Conoce la tendencia en tu dualidad, tu luz, tu sombra, tus dones, desafíos, tus energías aliadas, cómo mejorar tu vida. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura que puedes ver varias veces. Es de gran ayuda tener un video que se pueden ver varias veces porque retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez y no es que es menos. Entonces luego nos hacen una lectura y se nos olvida. Con el video lo puedes ver las veces que quieras y después de tiempo te va a seguir resonando. Es algo que pase el tiempo y te va a seguir ayudando. Si te interesa o alguno de los servicios, conocer la energía en tránsito que estás viviendo cada año, vivimos una energía diferente. Conocerla nos ayuda a fluir mejor. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Te gustaría mejorar tu relación. Las relaciones no se dan, se trabajan. Cuando dos kines o más se juntan, se forma una tercera energía. Como son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo. Hay una energía, conócela. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace en servicios con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In Lak'ech. Hay un junabku. Heba Maya. Emma O. Luz, paz, en ex. Dios, paz. Gracias por ver el video.